Corea del Sur y Estados Unidos anunciarán esta semana el lugar para instalar el sistema antimisiles de Terminal de Defensa Aérea de Alta Altitud TAD, a fin de contrarrestar las amenazas de un ataque de Corea del Norte. El Ministerio de Defensa surcoreano reveló que existe la posibilidad de que un campo de golf en el distrito de Songyu sea seleccionado como el nuevo lugar para instalar el TAD, pero la decisión final será anunciada antes de que termine la semana. El club de campo Lotte Sky Hill de Songyu es considerado el sitio ideal ya que se encuentra a 18 kilómetros al norte del centro de la comarca. El campo de golf se encuentra a 680 metros sobre el nivel del mar, unos 300 metros más alto que la base de artillería. En tanto, Rusia ha manifestado en varias ocasiones su rechazo al despliegue del sistema antimisiles en Corea del Sur, justificado por Washington como una respuesta a la amenaza proveniente de Pyongyang, Notimex.